Cordial saludo gente de Canal Capital desde el alto castillo de Tübingen, ciudad al sur de Alemania informando para ustedes sobre lo que pasa en la segunda vigésima edición del festival de cine latinoamericano más antiguo de este país Eso es lo que dice, y debería firmar Hoy tenemos como invitado al señor Lluís Miñarro, gran productor y director de cine ha hecho más de 30 películas, inclusive una en el año 2010 ganó la palma de oro en Canes y ha dirigido tres largometrajes, dos documentales y una ficción que presentaba aquí en el Festival de Cine Latinoamericano de Alemania Escogí el tema una vez más por un hecho, si tú quieres familiar o anecdótico que mi abuela me regaló una moneda de serré, de amadeo de saboya un duro, cinco pesetas que se llamaban de plata y entonces pues esa moneda de alguna forma estuvo ahí creándome curiosidad por investigar más sobre el personaje entonces llegó un momento que fue con la crisis económica, el 2011 en que me encontré que estaba con los brazos cruzados piensa que yo hasta el 2011 venía casi coproduciendo cuatro películas al año en una estructura muy pequeña éramos seis personas entonces en la empresa, ahora somos dos y claro, era un tal volumen de trabajo que no había tiempo para nada más pero entonces en el 2011 de repente me encontré un poco en vacío y empecé a elaborar el guión de lo que sería Estela Cadente el guión sobre la película que habla de amadeo de saboya un rey que en el fondo, en los libros de historia cuando iba al colegio era muy desconocido, solo habían dos líneas después de la abdicación de Isabel II en 1870 llegó a España a amadeo de saboya y antes de tres años se volvió a su país y estalló, estalló, ponía el libro entonces, la primera república entonces bueno, es un periodo muy oscuro de la historia de España y no hay nada más cinematográfico que intentar averiguar algo desconocido El señor Luis Miñarro irá próximamente a Lima, a un festival de cine independiente donde también estará el señor Luis Ospina de Colombia esperen ustedes toda la entrevista con el señor Luis Miñarro en los programas normales del Espejo allá en Canal Capital desde acá, Tübingen, Alemania no se olviden que Bogotá y Colombia son cine, hasta luego El Espejo, pues otro Espejo el de la Cámara, aquí, allá en este caso la Guayer es la Cámara cuando yo dirigía la película, el Guayer era yo ahora soy el actor y la Cámara es el Guayer ustedes los que están viendo esto Gracias por ver el video